Buenas tardes señores y señores. Soy Biladichini. Vamos a probar gelatina de fresa natural. Necesitamos 12 fresas. Necesitamos también medio litro de agua fría. 6 hojas de gelatina y ya está. Ya cogemos las fresas con este paso y vamos a meter este azúcar. Quien tiene azúcar moreno, mucho mejor. Vamos a coger 6 hojas de gelatina. Vamos a dejar el agua 7 minutos. Echamos gelatina caliente y lo removemos. Esta es una jarra de un litro. Para llegar a un litro tenemos que echarle un poco de agua.